Estas otras imágenes muestran el momento en el que un delincuente ingresa a una barbería en Ventanilla y le roba el celular a la propietaria de este local. Observen cómo ese sujeto saca un fierro de construcción y amenaza a su víctima. Una vez que obtiene el botín, el ladrón huye de lugar. Los testigos, al ver que el ladrón está huyendo, lo persiguen por varias cuadras. Pero observen este detalle. El sujeto se introduce debajo de un bus donde se cambia de ropa y al final los propios vecinos lograron capturar a este delincuente. Increíblemente, horas después, adivinen qué, fue puesto en libertad. Increíble.